Bueno, ahora sí, Pedro, presentando la obra aquí en el stand de Villa Carlos Paz. Sí, es el tercer año que vengo y bueno, siempre muy lindo volver a Carlos Paz, la paso muy bien. Lo disfruto mucho, ahora vuelvo en familia, así que también es hermoso. Y bueno, con este elenco de emasión imposible, que es impresionante para mí, es un orgullo poder trabajar con Freddy una vez más, pero con Emilio Dizzi, que tiene una trayectoria tan grande y yo lo admiro muchísimo. Iliana y Mariano, es tremendo el elenco que se está armando, así que bueno, muy contento y muy entusiasmado. ¿Y qué otra figura? Más allá de que la última incorporación fue Iliana, Emilio, bueno, ¿qué otras figuras tienen pensado? ¿Están hablando? No, yo no sé mucho, sé que está hablando, seguramente van a ser mujeres, ya somos cuatro hombres, Iliana es la única mujer, así que calculo que serán dos o tres mujeres más, que bueno, ya lo iremos confirmando, pero bueno, estamos, con lo que tenemos hasta ahora, estamos muy felices. Paulo, imposible que sea. No, él tiene su lugarcito, pero bueno, no sabemos, es una decisión de ella, la vamos a esperar, pero nadie, no es que la estamos esperando, digo, si ella dice, che, quiero estar, tiene su lugar, y si no, bueno, disfrutará de la beba en casa. ¿Y cómo estás llevando la paternidad en estos primeros días, todo? Bien, feliz, feliz, porque es una santa, es una santa, ayer durmió siete horas de corrido, nosotros, bueno, no tenemos punto de comparación, pero nos habían asustado un poco con esto de que no vamos a dormir más. Claro, sí, todo, pero no, es una santa, se puede dormir. ¿Pueden dormir por ahora? Sí, yo, yo, bueno, Pablo un poquito menos, yo durmo como un campeón. ¿Y a la madrugada quién se levanta, cuando lloro, quién prepara? No, no, por ahí a mí Pau me codea para el provechito, pero no más que eso, porque después es todo ella, es teta, 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 y por ahí me levanto cuando ella se quiere ir a bañar o eso, bueno, se queda conmigo, yo la tengo bastante conmigo, Agupa se duerme conmigo también, así que estamos los tres muy felices. Bueno, ¿cómo tomaste la noticia del día de hoy, la gran noticia del año, no? Sí, el embarazo de Guillermina, Finelli, ¿pudiste hablar con Marcelo? Sí, sí, está muy feliz, y bueno, es una noticia hermosa, sobre todo porque ellos se los ve felices, así que, bueno, sorprendido, pero muy contento, y bueno, les deseo lo mejor, obviamente. ¿Te sorprendió a vos esta información o más o menos ya lo habían hablado antes o te lo habían comentado? No, 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 sorprendió, no, hoy empecé a ver cuando me levanté, que me empecé a hacer unos chequeos para operarme, y empecé a ver en Twitter y dije, bueno, debe ser que, eso que pasa en Twitter que a veces no pasa nada. Claro, pero un rumor más. Pero bueno, fue como muy rápido y bueno, muy contento por él. Bueno, ¿cuál es el deseo tuyo y el de Paula para Marcelo y Guillermina? Bueno, nosotros, yo a Guillermina la conozco poco, casi nada, a Paula la conoce un poco más, y a Marcelo nosotros lo queremos muchísimo, él estuvo muy presente en toda nuestra relación, y sobre todo cuando nació Olivia, haciéndose presente con regalos y, bueno, llamados, así que, nada, le decimos lo mejor, es un gran padre, lo he visto siempre en ideas con sus hijos, así que, bueno, ojalá que sea muy feliz y que no tengo duda que así va a ser. Bueno, gracias Pedro, y para el saludo, como siempre, para toda la gente de Primicia Allá que estamos ahí siempre. Un saludo muy grande para toda la gente de Primicia Allá, últimamente estamos hablando seguido, así que, bueno. Te vemos aquí por América, por eso, y el éxito para la temporada. Sí, y este verano los esperamos a todos en Carlos Paz para Mansión Imposible, se van a divertir muchísimo y con muchas sorpresas.